¡Hola chicos, hola chicos, hola! Estamos aquí en el Spin Tires Smooth Runner El nuevo Spin Tires, como se conoce ahora Sabéis que en el 2005 poco lo subí porque la verdad no lo había entendido De hecho había jugado con Oets y con Regentor y con Manonline me parece en alguna que otra ocasión Y la verdad es que nunca entendí el juego, la verdad Yo lo único que hacía, si me visteis algún gameplay, era ir de aquí para allá con los camiones para ver qué hacía con ellos Un tipo sandbox, ¿no? Pero bueno, ahora más o menos creo, creo que le pillé el truquillo, creo Así que venga, vamos a empezar, vamos a hacer pues este mismo Y nada, vamos a ir a por troncos y dejarlos a las estaciones, que es lo que nos piden básicamente Bueno, pues vamos a configurar un poquito los camiones estos A este le voy a poner, por ejemplo, un remolque de garaje No, un remolque de garaje no, carro de garaje le voy a poner mejor Venga, vamos a cambiar de camión A este vamos, no, a este no A este vamos a ponerle troncos cortos No, vamos a ponerle troncos Lo que no sé Tengo mis dudas, espera, se las voy a quitar, se las voy a instalar un momento Voy a ponerle ¿Dónde está? El escape frontal Y le voy a poner el grúa o transportador de troncos Vale, transportador de troncos Remolque transportador de troncos Ah, vale, pues para este necesito este, ¿no? No Vale, pues se lo he quitado, fuera No, hay que instalar, hay que instalar ¿Y dónde está lo de los troncos? Aquí, carro de troncos Voy a llevarlo así de momento A lo mejor lo estoy haciendo mal, no lo sé Nunca he cargado troncos en Spin Tires Pero bueno, vamos a ir probando Y bueno, y creo que con esto... No, con esto no, con esto ya está, no Ahora voy a elegir el otro vehículo A ver, a ver Tío, no me siguen gustando las cámaras del... De este juego, tío Pero no me gustan un carallo Vale, a este le vamos a instalar el maletero Que puede llevar combustible y puede reparar por si cualquier cosa Pues nada Ahora sí, vamos a cambiar ya el camión Vamos a poner este Así que, listo calisto Venga, vamos allá Pues vamos a ir a descubrir Nuestros puntos E ir a por los troncos Para descargar Como os digo No me gustan mucho las cámaras Estas de... De Spin Tires Nunca me han gustado Ni de esta parte Ni de la anterior Ni de la del 2005 Ya que son bastante incómodas De hecho han cambiado Como veis Lo de la primera persona Lo han puesto así Y yo creo que se ve Se lleva bastante bien así El problema es que, claro Lo que mola de este juego Es llevarlo por fuera Para ver los detalles Y las ruedas Y cómo se va hundiendo Y todo lo demás ¿No? Yo creo que es lo más Lo más bonito del juego Pero bueno En esta ocasión Me he decidido a subirlo Ya que Ya os digo En la... En el anterior juego Me lo pedisteis bastante Bastante Y yo pues necio No lo subía Porque lógicamente No entendí una mierda Y ya sé que estabais ahí Para decirme qué hacer Y demás Pero bueno Al final No es que me convenciera mucho Este lo he estado jugando un poco E hice el tutorial Porque el anterior me parece Que no tenía un tutorial De por sí Y creo que más o menos Sé por dónde van los tiros Creo Que a lo mejor estoy mal A lo mejor estoy haciendo las cosas mal Pero bueno Como os digo Siempre estáis vosotros ahí Para... Para ayudarme Dejad de ver una cosa Vamos a ver el mapa un segundo Aquí tengo varios vehículos Para desbloquear Así que casi casi Voy a ir por ellos Luego otra cosa Que no entiendo Que tampoco me salía En el 2005 Era que si yo hago por ejemplo Una ruta de estas Sabéis que se Se pueden ir haciendo Con el ratón Por ejemplo La quiero hacer hasta aquí Si le doy a aceptar No me la deja Tío No sé cómo hacerlo En el otro juego Me pasaba igual En el del 2005 Yo por ejemplo Hago esta ruta ¿No? Ahora está mal hecha Pero vamos Es igual Da igual Tío Le dé a enter Le dé a lo que sea No me la pone No sé por qué A ver si me lo sabéis explicar Vosotros que Sois así más Más sabidillos que yo Así que nada De momento Vamos a ir rectos Estoy quieto ese Podemos con todo Bueno de combustible Vamos bastante llenos No sé qué vehículos Habrá por ahí Yo lo que hice Fue los desafíos Que también Bueno Lo hice los desafíos Hice dos El tercer desafío Tío Es súper difícil Seguramente también Los suba Tío Son interesantes Los desafíos De hecho Los desafíos También te enseñan A jugar un poquito Más al juego Vamos a ir por aquí Parece que era recto No sé si ahora Se podrá jugar Con el volante En la versión 2005 Creo que lo estuvieron Intentando Y tal De hecho Regentor me dijo Que si se podía Y tal Al final Pues tampoco Lo intenté La verdad A ver Por aquí es ¿No? Sí, por ahí Vale, ahí está Veo el candedito Ahí Sigo insistiendo Tío No me gustan nada Estas Las cámaras Pero no me gustan Para nada Espérate Voy a ver si puedo Vamos a encender Las luces un segundo Quiero sacar la screen Para la miniatura Del vídeo Vale Algo así Más o menos Que está chula Venga Vamos a desbloquear Este que me parece Que es Vale Desbloqueado Este que lleva Vamos a ver Un segundo Cambiar camión Este que coño Lleva instalado Tío Esto Como Esto lo tienes que ver En un garaje Aquí no lo puedes ver ¿No? Pero bueno Me da que esto Tiene para combustible Y reparación Puede ser Como había puesto El jeep Bueno el jeep Es un camión ruso Pero bueno Cambiar camión De momento voy a seguir Con este tío Con el de los troncos Hostia Que no me va para atrás Venga Venga No te me quedes ahí pillado Cabrón Venga Sal Bueno Con el freno en mano Lógicamente S.A. No creo que llegues Muy lejos Vale Y creo que teníamos Otro vehículo Por aquí El B131 Que este es de combustible Perfecto Vale Entonces dejadme parar Un segundo Freno de mano Y creo que Tengo estación de combustible Por aquí Lo que no sé Si estará lleno o vacío Me lo voy a llevar Por si las moscas Para llenarlo No Este no es Vale Es este Vale Este tiene daño Me parece que el otro Era taller ¿No? ¿Puede ser? Freno de mano Fuera Y vamos a ver Entonces Si este es taller O no Este me parece Que si puede llevar Combustible Vamos a ponerle Las 4x4 Si no No nos vamos a mover Mucho por aquí Yo insisto Yo así es como lo estoy jugando No sé si juega así o no Pero por lo que Por lo que he visto En los tutoriales Y en los retos Pues más o menos A ver Vamos a ver Tienda de campaña de garaje Tienda de campaña de garaje Rurales de recambio Reparar Ostias Detener motor Cambiar camión Pues esto no tiene para reparar Pues me lo llevo así Tío Da igual Ostias Espérate Los vehículos quedan encendidos ¿No? ¿Puede ser? A ver Cambiar camión Avanzado Detener motor Joder tío Menuda Mierdilla ¿No? Y vamos a Detener motor Vale Perfecto Tío Sale más Más rápido Casi Eligir así los Los Bueno Entre comillas Vale Cambiar camión Ostias Pero dejarlo todo encendido Tío Si ¿No? A ver Voy a pagar este Tío No Está apagado Vale Vale Perfecto Pues venga Vamos allá Venga Freno de mano Fuera Y vamos a llenar Esto de combustible Por si Y así ya lo tengo Pues más adelantado Porque también Para ir a recoger los troncos Los tengo por aquí cerca A ver Dejadme ver el mapa un segundo Este de aquí es la estación de combustible Y lo de los troncos Pues tengo aquí Así este lo dejaría aquí a mitad de camino Y si me llego a quedar sin combustible Pues ya arrancaría este Digo yo que es así No lo sé No tengo ni idea A ver si puedo poner La cámara más o menos Donde pueda ver bien Porque Es lo que os digo No me gustaría llevarlo en 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 primera persona Por ejemplo Aquí en el río Si mola Llevarlo así Cuidado Esto me recuerda Al uno Tío La Hostias Eso del nivel del agua peligroso Tío Me acuerdo bien Que la primera parte Nos habíamos quedado Es más Creo que venía Canario Nos habíamos quedado Uno de nosotros En el río No me acuerdo Quién fue Yo llamaba el Quirobet Me acuerdo perfectamente Y no me acuerdo Si había sido yo Quien fuera Que se quedara atrapado ahí Y tuvieron que venir Todos Tío A rescatar A ver Un segundo Dejadme ver por donde es El camino Es por el de arriba Yo imagino Que esto será así Que hay que ir moviendo Los vehículos Cada X tiempo Vale Esto ya está Ya podemos salir De la vista de cabina Y vamos a ir Un poquito así Por aquí Lo que no me gusta Es que se vea mucho El HUD La verdad Sinceramente Pero bueno Es necesario También Y si queréis Mi opinión De lo poco que he jugado Yo lo veo muy parecido Al 2005 El Spin Tire Es normal No sé que habrán cambiado Ya os digo No jugué mucho El Spin Tire 2005 Así que tampoco Os puedo dar una opinión Pues mira Han cambiado esto Yo lo que sí veo Por ejemplo Es que el rendimiento Para mí De momento Es mejor Porque claro A ver También cambié de gráfica Cambié de procesador Y a lo mejor También tiene que ver ¿No? ¿Ya que me tengo que meter Por aquí? ¿Tío? Ya Aquí No se ve una mierda ¿Eh? ¡Hostias! Que esto no va Uy Ya me estoy viendo Con el Cabresante este Pues sí Mira Es que de hecho Bueno Venga Voy a echar un momento El freno de mano Era la X ¿Puede ser? No Ah Era aquí Joder ¿A dónde lo podemos atar? Aquí ¿No? Porque este palo No creo que me aguante mucho Hostia Cuidado 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 ¿Eh? Vale Así Perfecto Pues hostia Así ha aguantado Pensé que no iba a aguantarla ¿Verdad? Vale Pues vamos a quitar esto Y ahora Ya podremos continuar Voy a ir lo más cerca que pueda Pisando Lo menos La ciénaga esta Hostia Si me meto por aquí Tío Y voy por mitad Bueno Lo que pasa es que Esto es peligroso Porque aquí también está medio empantanado Y a lo mejor después No tengo como regresar A no ser que me ponga a tirar árboles Como gilipollas Vale Aquí parece que va Que va un poquillo mejor Hostia Cuidado Cuidado con los árboles Cuidado ese Venga Venga Que me voy a quedar aquí atrapado Venga Podemos salir Venga Podemos salir Vamos a ver Vamos a ver como está Joder Es que estas cámaras son una mierda Tío Para mover la cámara aquí Uff Aquí chungo Aquí ya quedé Ya me quedé pillado aquí Venga Voy a usar El cable Y hay que ser Todo un Hostias Rompí el árbol Sí señor Y este también lo voy a romper Fijo Venga 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 Que salimos Tío La has jodido Tengo que usar aquí 50.000 Ahí Ahí Venga Venga Tira por mí Tira por mí Tira por mí Tira por mí Venga Que salimos No nos salimos Me cago en la puta Tío Ala Adiós árbol Hostias 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 Cuidado con el árbol de atrás Cuidado con el árbol de atrás O sea Lo que puedo hacer también Es meter la primera Marcha Tío Que parezco gilipollas Vamos a meter La primera A ver si puedo salir Sí señor Tío Qué puto pomadas Para no tener Ni puta idea De coches Bueno Hablé de más Venga 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 Ahí Ahí Yo no tengo mucha idea De coches Pero supone Que en una Una marcha tan corta Las ruedas Se hunden menos Ya que la potencia También es menor También cualquier arbolito Me frena Que es la coña Vale A ver si puedo volver Al camino Tío Es que ya no sé Ni para qué me salí Aquí a lo mejor Voy a tener problemillas De hecho ya los tengo Lo que pasa es que Tengo que ir recto Y recto tengo el árbol este Aquí Lo que puedo hacer Es meterme en la primera persona Para ver más o menos Cómo voy Y por dónde Espérate Que aquí no puedo meter La marcha atrás Vale Perfecto Vamos a meter la primera Por el medio Más o menos Vale Me he quedado Enganchado A ver No Tengo que salir Para afuera No Pero de sea No 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 Venga Tira Venga Tira por mí Me meto Me meto en cada lío Tío Vale Pues este va a ser que no A ver Llegaré Este Este lo rompo Fijo Tío No Aparte este no puede conmigo ni de coña Voy a ver si llego a aquel Es que no llego tío A ver a este Venga cuidado con el árbol No me voy a joder El camión Vale Perfecto Perfecto Vamos a ponerlo ya automático Vale Perfecto Pues hemos salido tío Después de estar un buen ratillo ahí Espero llegar bien a la gasolinera Venga Venga que tú puedes llegar Vamos Ya me volví a quedar atrapado Hostia pues con los demás lo voy a pasar putas aquí Pero mira Poco a poco Ahí está Como un pomadas Al final Al final Me va a gustar este juego Fui tonto No haceros caso Es que es la puta costumbre que tengo De no haceros caso Si hiciera caso con el 2005 A lo mejor ahora salía este Y estaba más pomadas Pues si Ya tienes un encanto Vale pues venga Vamos a parar aquí un segundo Ahora con que esté lleno de combustible Me voy a cagar en su puta madre Vale pues llenar Llenar Vale ya no se puede llenar más Vale perfecto Entonces lo que voy a hacer es estacionar este camión Porque no tiene caso que lo lleve a ningún otro lado A no ser que me necesiten los de atrás Pero no creo O O a no ser que se queden sin combustible Así que Espérate Voy a Voy a Voy a estacionarlo Eso sí Para que no me estorbe cuando venga por aquí con los otros A ver Vamos a ver Si lo puedo meter hacia allá Por ejemplo dejarlo aquí estacionado Aquí Aquí mismo Que creo que nos estorba mucho Vale pues freno de mano Vamos a apagar el camión Eh Detener motor Vale perfecto Pues venga vamos a ir Vale tenemos que ir hasta aquí Hasta ahí Vale pues lo que puedo hacer Es ir con el Es el C35 ¿Puede ser? Sí Vale pues voy a intentar Ir hasta allí No sé si necesitaré una grúa Para cargar troncos ¿Qué era? ¿Era por? Por aquí ¿no? Hostia que sea Cuidado Vale con este No voy a hacer lo mismo que con el otro Vamos a ir No vamos a ir muy rápido No me quiero joder el camión antes de tiempo Vale el río ya lo paso así No con esta cámara tío Ya paso a poner la otra Hostias Este cuidado eh Este Bueno sí Este tiene todo tío Tiene diferencial Y tiene el 4x4 Bueno 4x4 Hostias el agua El agua Guau que me lleva Que me lleva el agua Venga Pero que les costará hacer un puentecillo tío Ahora con que me digáis Desea el de la tienda de campaña Puede hacer puentes Os imagináis Vale daño de momento No lo tengo dañado Perfecto El combustible Vale Tengo más de medio tanque Era por arriba ¿no? Si era por arriba Hostia y por abajo No podré llegar también No me va para esta zona de aquí Hombre Puedo evitar el agua La verdad Estoy viendo Lo que pasa es que claro Aquí no sé si hay agua estancada también Es lo malo Que el mapa Es que tampoco te dice mucho Vamos a ir por arriba Tío ya me sé el camino El problema es que claro El otro vehículo También me dejó El área bastante jodida No sé si quedan las huellas Si queda todo deformado Tal como lo dejaste Tío Eso es lo que no sé Hostias Vamos a ir Cambiando Es que la cámara Como os digo No me gustan mucho Bueno aquí estamos En la zona del agua Me voy a aventurar Que sea lo que Dios quiera De hecho no me voy a separar De aquí Porque es donde tengo Los troncos Más que nada ¿Y si voy Por este lago de aquí? Imagino que también Bueno si tengo agua Más adelante Mira voy a ir por el agua Si mira Si deja deformado esto Bueno Bueno No no Si lo deja Es más Bueno Es que ya no salgo Ni de aquí Voy a intentar A ver si puedo Ir por mitad De aquí arriba Bueno Ahora no puedo salir de aquí En fin Vale Acabo de joder Ahí Venga Sal No sales Bueno si mira Poco a poco Venga Vamos a usar La primera A ver si Damos salido Está oscureciendo Voy a encender Las luces Vale Vale Pues tío Aunque tengo que tirar Los medio pinitos Estos Lo siento Por la gente Que los haya plantado Pero creo que me va a salir mejor Venirme por aquí Que vale Me vais a decir Deseas que la gracia del juego Es que vayas por los sitios jodidos Ya Ya lo sé Pero también es cierto Que el gameplay Tiene que ser rápido Tío Como desea Quieto ahí Vale Ya he pasado la Parte chunga Vale Ya lo puedo poner En automático De hecho Vale Por aquí tenemos Agüilla Pero es lo de menos Hostia Este no es el otro camino ¿No? No Venga No te me quedes aquí ahora Tío Pues nada Venga Vamos a dar las cortas Que para eso están Tío Sinceramente Pensé que este juego Se me iba a dar Feor Espera un segundo Que mira Por hablar de más Vale Pues perfecto Me he quedado aquí Por hablar de más Ay Santo cabrestante Este santo Santo eres En verdad Señor fuente De toda santidad En fin A ver A ver si este No lo voy a joder Aquí Vale Ahora sí Con la marcha Atrás de sea Vamos a hacer mucho Voy a ponerlo en automático Vale Me acabo de joder Un árbol Que podría ser Bastante interesante Para mí Que me ayudase Hostias Ya me he roto Dos árboles Tío A ver Cómo cojones Salgo de aquí Ahora A ver si no Voy a tener que ir Con otro vehículo Mira Por lo menos Que me mueva Un poquitín Pero que no No me haga Voltear Eso sí Venga 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 Que salimos Que salimos No desea Que salimos Venga Vamos a ver A ver si con la primera Puedo salir de aquí Vale Sí Venga Que salimos Ya está Perfecto Venga Vamos Ahí estamos Fuera ya Ahí estamos Fuera Hostia de puta madre Bueno Se ha costado Ahí estamos En la estación De gas No puedo Cargar directamente Combustible Aquí o sí Hostia pues sí Mira No es la verdad Lo de la bomba Bueno sí A no ser que te quede Muy lejos Bueno pues voy a intentar Llegar hasta allí Y vamos a dejarlo Cuando lleguemos Por allí Y en la siguiente Entrega veremos A ver qué tal Lo malo es que En el spin tires No se pueden hacer Dos partidas Paralelas Cuidado Tengo que ir Hostias Hostias Pues si hubiese venido Por abajo A lo mejor Lo hubiese pasado Menos Mal Vale pues Ahora tengo que ir A la izquierda Vamos a esperar Vamos a despertar A los pájaros Todos A ver Desea Por aquí Puede ser Hostia Aquí no hay camino ¿No? Vale Nos metemos Por mitad del monte Que también mola Bueno pues sí Sí hay caminos Lo que pasa Lo que pasa es que De noche Hostia Un puente No Pero métete Por el puente Gilipollas Vale No creo que esté Muy lejos Ya Lo que sí me gustaría Ver Es si puedo cargar Llegando O no A ver Espera que aquí He llegado Una encrucijada Para mí que hay que Darla a la izquierda ¿No? Sí A la izquierda No A la izquierda No sé qué decirte Aquí no hay camino Hostia Espero Ah bueno Sí hay camino ¿Cómo cojones no? Vale Tengo un Tengo dos vehículos El K700 Y el C375 Bueno En teoría Aquí debería haber un camino Ah Es este ¿No? Me metí por mitad Del monte Yo qué sé Hostias Cuidado ahí Ala 12 12 de daño Tío Me cago en la cona Bueno Lo bueno es que Este no tiene problema Tío De momento Lo tenía bien Hostias ¿Es por aquí? Hostia Por aquí no es Espera Chacho Por aquí ¿Dónde cojan está el camino? Tío Vamos a meternos por el monte A través Mira el camino está aquí Venga que ya estamos cerca Ya puedo oler la madera recién cortada Mmm Qué rico Hostia 20 de daño Su puta madre Se ha dejado de hacer el mongolo Tío Bueno 20 de 6 32 de 600 llevo Tampoco está tan mal Vale Yo imagino que por aquí Ha de estar ya Vamos a parar un segundo Vamos a ver el mapa Vale Pues sí Prácticamente es aquí Venga Desea Vamos Tú puedes Venga que llegas Ahí tenemos un vehículo ya Hostia Yo poniendo lo de los troncos Y aquí Hay para los troncos Tío Vale Ya tenemos el de los troncos Medianos Me parece que es Y a ver si aquí podemos cargar troncos Tío Porque así Cargo con este Cargo con el mediano Y ya tengo Casi la mitad de los puntos hechos Vale Este Este que son Cortos ¿No? Hostia Tres puntos Nada más Vale Vale Pues lo que voy a hacer entonces Es este Aparcarlo aquí Bastante He tenido el juego este Mola Me arrepiento Sinceramente De no haberos hecho caso Tío Vale Tener motor Vamos a pillar entonces Este Y vamos a cargar otros troncales ¿Veis? 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 Estás contando Tío Ahí Vale Perfecto Cuatro puntos Y si no mal recuerdo Vamos a ver Necesitamos Cuatro En este Que es cero de cuatro Ahí son puntos Espérate Lleguen al serradero Cero de ocho Pues tenemos que venir aquí Pero voy a pasar por aquí Que hay una estación de combustible Hay un garaje Y a lo mejor hay más vehículos Ahí no lo sé Puede ser Y aquí también hay otra estación De troncos Vale Perfecto Y Lo que puedo ir a hacer ahora Y dejarlo ya Es ir a por el K700 Y eso Y dejarlo por aquí Ahí O sea F1 Vale Vamos a ver Cómo salimos de aquí Vale Ahí más o menos Pues casi me llevo este Sácame los troncos Que no quiero ver troncos Vamos a ver entonces Si encuentro el K700 Y como os digo Lo dejamos por aquí Venga Apura Bueno Es que voy cargadísimo Eh El K700 Está ahí Hostia ¿Qué me tengo que meter Por mitad del monte o qué? Imagino que habrá un camino El problema Es que El camino No lo veo Es este ¿No? Sí Lo que Lo que pasa Es que no sé Ah Vale Es este K700 Se parece un montón Al Kirobet Tío Bueno De hecho El Kirobet Es un K700 Y esto que es Para coger troncos Supongo Vale Vale Perfecto Hostia Mira dónde están Las calabazas Tío Amigo Vale Pues a ver si puedo Darle para atrás Vale Perfecto Aunque Es lo que os digo Realmente No sé Qué utilidad Tiene Tiene Sekirobet Imagino que será No sé Coger tronco Retirarlos De la carretera Porque ya he visto Que hay carreteras Que tienen troncos En el medio Yo imagino Que es eso ¿No? Hacer un trabajo Pues así Un conjunto Supongo Bueno pues Nada chicos Yo creo que lo vamos A dejar Por aquí Voy a ver Dónde puedo dejar El camión Que esté Un poquito seguro Para cuando Vuelva No sé si hacer Dos capítulos seguidos Tío Porque me está molando Esto Y así Descanso un poco Del resto Porque la verdad Cuidado Desea Cuidado Aquí Sí Lo voy a dejar Aquí adelante Tío Donde no Haya aguas Ni mariconadas Ni ningún sitio Que pueda Volcar Venga Venga Tú puedes Vamos Tío Me estoy viciando Mira que No quiero dejarlo Y al final Hostia Este también tiene daño Ahí tengo que tener cuidado Vale chicos Pues aquí Aquí lo voy a dejar Venga Vamos a freno a mano Vamos a activar El bloqueo De diferencial Y las ruedas Y vamos a apagar El motor Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao 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 Gracias por ver el video.